Desde HANA Instruments trabajamos brindando apoyo en el proceso de control de parámetros físico-químicos, fundamental en varias etapas del ciclo de potabilización del agua, que inicia con la captación del recurso desde los medios naturales. Allí es ingresada a la planta de potabilización del agua, donde se realiza un pretratamiento previo, eliminando elementos sólidos de gran tamaño. Con la ayuda de un desarenador se separa la arena del agua, llevando a cabo una predesinfección para destruir sustancias orgánicas. El agua continúa su recorrido a una cámara de mezcla, donde se realiza la coagulación y floculación, ajustando parámetros como el pH y añadiendo ácidos y agentes coagulantes elementos vitales para la potabilización del agua. Luego es dirigida a un decantador, donde se realiza la separación mediante gravedad de las partículas en suspensión, que transporta el agua. Ahora es filtrada pasando por un medio poroso, eliminando los sedimentos densos para terminar de colar impurezas. Luego de la filtración, es desinfectada, donde se añadirá cloro para eliminar cualquier tipo de bacteria o virus, para finalmente tener el recurso hídrico en óptimas condiciones para su distribución y posterior consumo o utilización.